¡Ambles televidentes de todo el país! Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de su informativo a la noticia correspondiente este día jueves 10 de marzo del 2022. Saludo como cada mañana a José Luis Arevalo. ¿Qué tal José Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luisa. Un placer poder estar compartiendo contigo este espacio noticiosa. Ratificarle muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a la noticia de primera emisión. Bueno, en exteriores la información también se genera, José Luis y amables televidentes. Tenemos en la entrada de la 8 en el sector de Casuarina a Carlos Julio Gurumendi a propósito de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada. Y por otro lado, en el suburbio de la ciudad, en la 31 y Oriente, tenemos a Jorge Salazar. En ese sector se produjo otro hecho violento. Y precisamente vamos a quedarnos contigo, Jorge. Muy buenos días. El Ecuador entero te escucha cuando son las 7 en punto de la mañana. Adelante. ¿Qué tal? Luisa, José Luis, Carlos Julio y queridos amigos. Así es, continúo acá en este sector de la 31 y Oriente, en el suburbio de Guayaquil, conocido como las 5 esquinas. Así es, efectivamente, acá se registró la última muerte violenta. Y vamos a conversar en este momento con el jefe del distrito Portete para conocer no solamente el tema de violencia. Me decía hace un momento que en lo que va del año se registran 27 asesinatos, pero en este mismo periodo, del 2021, iban solamente 10. Casi se triplica esta cifra. También queremos conocer el otro lado de la moneda. ¿Cuáles son los resultados en lo que va del año, con corte de esta última semana, que ha obtenido la Policía Nacional? Muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por este espacio. Es importante que la ciudadanía comprenda y reflexionar de una forma más amplia la violencia y la delincuencia aquí en la ciudad de Guayaquil. Y no solamente en la ciudad de Guayaquil, en todo el territorio nacional. La droga viene por la frontera en Colombia. El 85% de producción de droga se establece en tres departamentos de Colombia, que con Linda, con el Ecuador, Putumayo, Nariño y el Cauca. Allí están las más grandes plantaciones de coca en Colombia. No hay ese control del territorio de Colombia en esos lugares. Entonces pasa, tenemos una frontera porosa, no existe un control efectivo, no existe un sistema de radares efectivos para el control. La droga pasa por agua también. También tenemos aquí en la ciudad de Guayaquil dos ríos, el Tauré y el Babaoyo, que circula, es de norte a sur, nace el río Guayas y allí desemboca al Pacífico. Tenemos unos esteros. Por eso la violencia es en los distritos que colinda los esteros. El sur, Portetel, los esteros. Vamos a ver un respecto para este tema porque se ha dicho que la mayoría de las muertes violentas guarda relación con el micro y narcotráfico de drogas. Vamos a ver un reportaje en este momento y seguimos conversando, coronel, en el cual se habla no solamente de este caso, sino de otro ataque a mano armada registrado la noche de ayer acá en el puerto principal. Veamos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de Jean-Pierre Escalada Silva, de 26 años, mientras se movilizaba en una motocicleta. El ataque se produjo en el sector conocido como Las Cinco Esquinas, en la intersección de las calles 31 y Oriente, suburbio de Guayaquil. El joven, quien era padre de dos niños y no registraba antecedentes penales, fue llevado al hospital más cercano, donde en horas de la madrugada reportaron su deceso. Como dicen eso, desde las puertas para afuera, yo lo conozco como un chico tranquilo, andaba jugando por ahí pelota, nada más. No solo en el barrio mío, ya es algo de todo el Ecuador, ya la inseguridad, pero no había pasado por aquí. En el sitio, agentes de criminalística levantaron más de 10 indicios balísticos para identificar a los responsables de esta nueva muerte violenta. Mientras que en las calles 16 y la E, sector del Cisne 2, fue baleado un sujeto de 28 años, quien registra 8 detenciones por robo, tenencia de armas de fuego y otros delitos. El sujeto permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Informó Jorge Salazar. Bueno, ahí está la coincidencia que decía el coronel. Las dos víctimas, el fallecido y el herido, en estos dos eventos, eran aparentemente consumidores de drogas, y no se descarta que esto se trate de disputas. Coronel, conocido esta problemática, también queremos saber qué otros delitos ocurren acá y cuál es el trabajo que ustedes realizan y los resultados que obtienen. Así es, nosotros estamos realizando operativos permanentes en la tarde, noche, madrugada. Solamente en estos tiempos tenemos 34 armas decomisadas, tenemos 154 armas blancas. Hace 15 días el distrito, el personal uniformado, incautó 150 kilos de droga. Con ese conocimiento territorial, con ese conocimiento territorial, el personal uniformado. Por eso, manifiesto, tenemos que trabajar en la demanda, en los distritos donde más pega las muestras violentas son los distritos con mayores problemas de una estructura social. En la pobreza, en la pobreza extrema, la desigualdad. Hacia allá tenemos que también trabajar con proyectos sociales, con educación. 150 mil estudiantes desertaron el 2021. ¿Qué esperan? La corresponsabilidad de las instituciones, esa corresponsabilidad también de la justicia. Tenemos aquí, en la semana anterior, manifestado a la justicia, por ejemplo, tenemos... Yo tengo 70 policías cuidando a presos en arrestos domiciliarios, en infraestructuras que ni garantizan la seguridad. ¿Sabe cuánto dura un procedimiento de un policía cuando aprende a un ciudadano? De 10 a 12 horas. Cuando se trata de una prensión por violencia y trafamiliar, 48 horas. Es justo. Ese es el maltrato que dan las demás instituciones a la policía. En ese laxo toca hasta a veces darle de comer, me han dicho, a los mismos detenidos. Luisa Delgadillo, en estudio, tiene una inquietud para usted, coronel. Se la paso aquí en el teléfono para que pueda escuchar la... Luisa, la están escuchando, la pregunta. Buenos días. Muchas gracias, coronel. Buenos días. Una pregunta muy puntual. ¿De cuánto es el déficit de efectivos policiales que tiene la ciudad de Guayaquil? Buenos días. Hay un déficit del personal policial. Aquí la parroquia Febres Cordero tiene 500 mil habitantes. Tenemos 490 policías y para analizar un sistema de seguridad no solamente se trata de poner más policías en las calles. Tenemos que tener un sistema tecnológico ya eficiente, la inteligencia artificial. No es justo que el crimen organizado, el crimen organizado tiene tecnología de punta. Y nosotros seguimos con el mismo tolete, seguimos con planes para seguir adquiriendo las mismas cosas desde hace 20 o 30 años. Si nosotros no evolucionamos, si que las instituciones no vengan a la Policía Nacional desde una perspectiva de un fortalecimiento en el área de inteligencia. Inteligencia no siquiera tiene una infraestructura propia. Soy crítico también dentro de mi institución. Soy crítico. No tiene una infraestructura de inteligencia. No hay tecnología de punta. La inteligencia artificial, el crimen organizado de acuerdo a los americanos, que está la mayor demanda allí en los Estados Unidos, que también tienen que ser corresponsables ellos. Allá también tienen que aplicar también problemas sociales para disminuir la demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Y también la corresponsabilidad de los países productores, Colombia y el Perú. Coronel, pero hace más de un mes se hablaba de 9 millones de dólares que iban a acreditar a la Policía Nacional justamente para esto, para la logística de ustedes, para comprar más patrulleros, más armas. ¿Esto ya se dio? Aquí también hay que hacerle. La señora alcaldesa, la señora alcaldesa también ha aportado con recursos para la institución policía. Tenemos 18 motos que ha entregado la municipalidad. Ya más de tres meses están sin mantenimiento. Por favor, señora alcaldesa, estas motos están paralizadas. Están ya con óxido las motos que no pueden circular. Necesitamos ese mantenimiento. Con respecto al gobierno nacional, hay que analizarle de una forma más integral. Por eso yo pido y solicito a las universidades este debate serio, serio de la seguridad y también un debate serio dentro de la institución, dentro de la institución policial. ¿Usa tiene otra inquietud por el antra que pueda ser chocada? Daniel, sin embargo, en reiteradas oportunidades, las autoridades de gobierno en sus distintos estamentos han dicho que están cumpliendo con la Policía Nacional, que están debidamente dotados de todo lo que necesitan para poder hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado. ¿Nos sorprenden sus declaraciones? Hay que hacer un análisis más integral. Hay que hacer un análisis más integral. Desde la justicia, desde ese marco jurídico. Ese marco jurídico que el gobierno nacional ha presentado algunas reformas a la asamblea sobre el uso progresivo de la fuerza. No hay esa ley. Tenemos un proyecto de creación también de una universidad policial que es fundamental para el análisis y estudios epistemológicos de todos estos problemas. Ya tenemos que pensar cómo construir ciudades inteligentes. Si no, vamos a fracasar. El crimen organizado está con tecnología de punta, con armamento de armas largas. La Policía Nacional, lamentablemente, no está caminando hacia el desarrollo, al mismo ritmo del desarrollo tecnológico y del desarrollo de los derechos humanos. Tenemos una justicia que se tiene que fortalecer. Imagínese de que usted puede, le invito a usted, un procedimiento, un procedimiento de un policía cuando aprende a un ciudadano. Hoy tenemos un caso de 50 gramos que aprendió un policía. Dura de 10 a 12 horas, de 10 a 12. Y cuando se trata de violencia transfamiliar, dura ese procedimiento de 48 horas. Listo, coronel. Muchas gracias. Quedó claro el mensaje. Bueno, ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias por ese completo reporte, Jorge. Más adelante volveremos a conectarnos contigo. Pero ahora, en Exteriores, damos paso también a Carlos Julio Grumendi. Carlos Julio, muy buenos días. Cuéntanos qué novedades hay a esta hora en el sector de la casuarina, cerca a la entrada de la 8. Te escuchamos. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días, amables televidentes. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Así es, estamos en la subida. Sí, prácticamente en la subida del paso a desnivel que une la casuarina o entrada de la 8 con la vía Daule y Perimetral. Oiga, aquí prácticamente un accidente se registró a las 5 y 30 de la mañana. Entre dos pesados camiones, vemos ahí ese trailer y otro que está en la parte de atrás. ¿Qué sucedió? El conductor de este primer trailer, el señor que está en el volante, tuvo que salir del patrullero hace pocos instantes para que lo maneje él porque nadie más lo puede manejar. Él nos contaba que tuvo un desperfecto de su cabezal. Un amigo o auxiliar adulto mayor de unos 68 años de edad se bajó para auxiliarlo, para arreglar ese problema. Él también se bajó para desviar el tránsito, pero nunca pensaban de que en la parte de atrás venía otro camión, un trailer cargado con su cajón y lo impactó. Al impactarlo, al impactarlo, el señor que estaba ayudándolo, el señor que estaba ayudándolo, cayó del paso a desnivel a la calzada, unos 15 a 20 metros de altura. Ahora vamos a enfocar dónde cayó. De ese punto cayó en la parte de allá abajo. Ahí aún está la huella de sangre, la huella de sangre. Este es el punto de la casuarina, el trailer 8, que une con la avenida Perimetral. El señor de 68 años de edad aproximadamente resultó con heridas en su muñeca derecha, rota, algunos golpes, fue llevado por paramédicos del cuerpo de bomberos hasta el hospital del IES de los Ceibos. Está siendo tratado, mientras que el conductor del otro vehículo, del que dicen que sería el causante de este accidente, fue trasladado hasta otra casa de salud. Con chequeos médicos se lo llevaron en una ambulancia y el señor que conducía este carro estaba también retenido. Los carros en estos momentos ya se los van a llevar los agentes del ATM hasta el ganchón de retención vehicular. El tránsito a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, es congestionado. Así es que mucha calma al momento de circular por esta zona de Guayaquil, en el noroeste, en el ingreso del paso, en la subida del paso a desnivel que une la casuarina con la Perimetral y la vía Adaule. Ese es el panorama que se vive a esta hora de la mañana. Esperemos que el señor adulto mayor que cayó puente abajo de este sector de Guayaquil no presente mayor inconveniente en su salud tras los golpes presentados. Con esta información, amables televidentes, ya se están retirando los pesados camiones del sector. Nos están solicitando que nos vayamos de aquí. Vamos a ver si pueden conversar con nosotros, el agente de ATM. Vamos a dar pequeñas declaraciones. ¿Qué tal? Estamos en vivo y en directo. Contémosle a nuestros televidentes qué es lo que se registró en esta zona del noroeste de Guayaquil. Guayaquil dando algunas indicaciones a agentes para que se trasladen los pesados camiones de sus respectivos cabezales. El agente nos dice que más adelante nos da declaraciones. Vamos a despedir este enlace cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Adelante, estudios. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Carlos Julio, por tu informe desde allá en la entrada de la 8 en Calzuarinas a propósito de una persona que cayó en ese puente. Vamos con más información cuando son exactamente las 7 y 15 de la mañana. Les contamos que la Policía Nacional detuvo a dos supuestos sicarios minutos después de que aparentemente intentaran acabar con la vida de una persona. La tentativa de asesinato se produjo en el noroeste de Guayaquil y fue captada por una cámara de seguridad. Veamos. Ellos son el gatillero y el conductor de la motocicleta que aparece en el video. Son señalados como sicarios y días atrás intentaron asesinar a un hombre en el sector de la Juan Montalvo, el mismo que se salvó de ser alcanzado por los proyectiles. Minutos después de haber cometido el hecho, la policía logró dar con su ubicación en la cooperativa Estrella de Belén. Por la vestimenta, la moto, nosotros deducimos que se tratarían de los que ocasionaron los disparos y pudimos identificar que estos ciudadanos estaban ya involucrados en otros temas de muertes violentas. Tenían ya una boleta de captura y tenían su antecedente. Bueno, el revólver, pues no lo encontramos, más no, sin embargo, tenemos como indicios lo que es la motocicleta. Se trata de Francisco Alfredo Moreira y Brian Vélez González. Cada uno registra cinco detenciones por diferentes delitos, entre ellos por asesinato. Acudimos al lugar de los hechos. Allí se pudo constatar los orificios provocados por los disparos, que fueron al menos seis. Los habitantes se encuentran preocupados por lo que está ocurriendo. Estamos mal por aquí, queremos más seguridad. Yo paso en mi casa encerrada, más que todo, por seguridad con mis hijos. Se informó que el hombre a quien intentaron asesinar es un microtraficante de drogas y la motivación del ataque sería por disputas de territorio. Informó Jorge Salazar. Siete con diecisiete minutos, su nombre fue asesinado de varios disparos en Pozorja, parroquia de Guayaquil. Otro ciudadano, a quien también iba dirigido el ataque, fue defendido por su madre, quien forcejió con el sicario. La mujer recibió un disparo en las manos. Fueron más de cinco disparos que escucharon los habitantes del barrio El Pedregal, en Pozorja. Y aquí quedó tirado en la calle de tierra y lodo un ciudadano de veintidós años, sin vida, quien fue sorprendido por un sujeto armado que apareció desde un árbol, donde esperó unos minutos hasta acercarse y presionar el gatillo. Es que ellos bajaron así, bajaron y le dio tiempo hasta que llegaran hasta donde está ese lodo. Y cuando llegan ese lodo los coge de espalda, el muerto le da la espalda y al otro ya se iba a regresar y le pega aquí. Pero el sicario no solo iba por él, también por su acompañante, quien fue herido en la cabeza y cuando lo iban a rematar con otros tiros, apareció su madre quien forcejió y se enfrentó con la persona armada y también fue herida. Han ido a comprar la tienda y entonces el criminal, mi sobrina, le echó mano al criminal y le ha dado golpe. Y entonces por no dejarlo matar al hijo, le dispararon las manos. Si no, lo mataban también. En total tres personas resultaron baleadas, entre ellas dos heridas y uno quedó sin vida, ante el asombro de los habitantes de este sector, que indican que las muertes violentas se están incrementando. Aquí hace unos meses atrás mataron a uno de la esquina de ella, para abajito, ahí mataron a uno en la cabeza. Ahorita dicen que andan haciéndola limpia, pero eso, eso son, eso, eso, el chico también era consumidor. La Policía Nacional realizó el respectivo levantamiento del cadáver e indicios y versiones que ayuden a capturar al sicario, y así conocer si esa muerte violenta y tentativa de asesinato estaría relacionada al microtráfico que por esos barrios se da con frecuencia, informó Charlie Pisa. Dolor y angustia se vive en la comunidad San Cristóbal Alto del Cantón Montúfar. Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados y una más resultó gravemente herida. Veamos a continuación. La tranquilidad de una comunidad rural perteneciente al Cantón Montúfar se vio interrumpida por gritos, insultos y detonaciones de arma de fuego. Son los moradores del lugar quienes llegan de manera inmediata hasta la humilde vivienda de la familia Toro Pastás. El panorama fue desgarrador, cinco cuerpos tendidos en el piso, en medio de charcos de sangre. Ana Karen Toro, de 23 años, aún respiraba. Ahora permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Cinco eventos en los cuales tenemos que lamentar la pérdida de cuatro personas y en este caso de su ex conviviente que se encuentra en estado crítico en una casa de salud. Las horas de la tarde había sido visto por los vecinos, por los moradores del sector. Inmediatamente inclusive se había comunicado a la policía, el patrullero llegó al sector y el individuo se había alejado del mismo. Todo habría empezado hace tres meses atrás cuando Danilo Chávez, de 24 años, dejó el hogar que había conformado con Ana Karen Toro, con quien procreó dos hijas de nueve y un año de edad. La mayor también fue víctima de las manos asesinas de su iracundo padre, quien con arma de fuego y machete en mano acabó con la existencia de los cuatro miembros de esta misma familia. La mataste a la propia hija, entonces eso ha tenido un buen sentido. Mi cuñada había quedado abajo, ya muerta, mi sobrina que es al hospital. Ya subí aquí, ya me encontré con el lecho de que había acabado ya con todos tres. Según los familiares de Ana, las amenazas de muerte y agresiones eran frecuentes, por lo que se habría puesto una denuncia en la unidad judicial. Mantenía una boleta de alejamiento que esta vez no pudo hacerse efectiva y acabó con la vida de cuatro seres inocentes que jamás habrían pensado en este desenlace. Y dijo que ha ido a denunciar y le han dicho que no, que necesitan pruebas. El único error de mi tío fue haberle dicho a la hija, venga, venga mi hija para volver otra vez a ser una familia grande, imagínense. Y se fueron todas, se nos fue toda la familia de ellos. Ana Karen permanece en el hospital con un proyectil en su cabeza. La pequeña de un año está con familiares cercanos a buen recaudo. El asesino dejó una carta exculpatoria y es buscado intensamente por la policía, mientras que la familia espera fuera de la morgue los cuatro cuerpos que se ahogaron en un grito de auxilio en medio del dolor y la desesperanza. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Siete con veintidós minutos, la policía colombiana detuvo a dos ecuatorianos que transportaban en su vehículo cien kilos de marihuana. Los sujetos fueron interceptados en una vía de tercer orden en el departamento de Nariño fronterizo con Ecuador y se dirigían a nuestro país. La policía en el departamento de Nariño en un patrullaje de rutina logró detener la marcha de un vehículo de placas ecuatorianas en el que circulaban dos ciudadanos también nacionales, los que fueron detenidos ya que llevaban ocultos cien kilos de marihuana. Esta sustancia tenía como destino varias ciudades del Ecuador y cruzaría por pasos informales. Mediante labores de patrullaje interceptan un vehículo de placas ecuatorianas en el que se encontrarán dos sujetos con una actitud sospechosa. Al verificar al interior del vehículo se hayan oculto cien kilos de marihuana. La actitud nerviosa los delató. En los laboratorios de procesamiento que se encuentran en el sector fronterizo, cada kilo de marihuana tiene un costo de trescientos mil pesos, es decir, cien dólares. Una vez que cruza a territorio ecuatoriano, ésta alcanza hasta mil quinientos dólares el kilo. Y si es enviado a mercados internacionales, el valor se triplica. De inmediato estos sujetos son capturados y junto a la sustancia estupefaciente incautada, puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Para la policía en el vecino departamento de Nariño, la lucha en contra del tráfico de sustancias estupefacientes es un compromiso. La desarticulación de bandas transnacionales dedicada a este delito es a diario y fundamental para evitar los daños que causa el consumo de este tipo de sustancias. Con imágenes de José Sedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Y ahora queremos informarles que cámaras de seguridad captaron un intento de robo en el centro de la ciudad de Guayaquil. La policía llegó a tiempo y evitó el atraco. Los detalles de inmediato. En la avenida Quito, en el centro de Guayaquil, un sujeto decidió acostarse en uno de los asientos de la zona. Sin embargo, al quedarse dormido, un reciclador lo divisó. Inmediatamente trató de sustraerle sus objetos de valor empezando por los zapatos. Sin embargo, al tratar de atracarlo, la persona despertó y no dejó que el sospechoso llevara a cabo su cometido. Poco a poco se alejaba de la zona. Sin embargo, la policía lo inspeccionó por si acaso no haya realizado algo ilícito minutos antes de quedar grabado por las cámaras de seguridad Ojos de Águila. En los últimos seis meses se han presentado seis decapitados en el cantón Durán, en Guayas. Carlos Julio Gurmendi nos ofrece un resumen de estos hechos violentos que ponen en alerta a la población. Pese al sinnúmero de intervenciones que la Policía Nacional ha efectuado en varios sectores del cantón Durán, en Guayas, donde se ha desarticulado. Gracias. A un costado de un botadero de basura. El 22 de noviembre del 2021 hallaron una cabeza en el interior de un basurero de la ciudadela Abel Gilbert Pontón, mientras que el cuerpo fue encontrado en la ciudadela Primavera 2. Ese mismo día, en horas de la tarde, la policía halló un decapitado en el sector rural de la vía Durán-Tambo. En los últimos seis meses, entre el 2021 y 2022, se han presentado seis decapitados en Durán, sumándose a los ensacados y de otras formas de asesinatos. Entre estos, el caso de los dos hombres colgados en el paso peatonal de ingreso del cantón, suscitado el pasado 14 de febrero de este año. Todos estos hechos están siendo investigados por la policía y la fiscalía. Informó Carlos Julio Gurumendi. Más adelante, les informaremos que sicarios asesinaron con más de siete disparos a un agente penitenciario en Esmeraldas. Esto y mucho más al volver de la pausa. Ya venimos. Siete de la mañana con 31 Minutos de vuelta con ustedes y una vez más salimos de estudios para tomar contacto una vez más con Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenos días. Hay novedades, entiendo, en el sector de la casuarina a la altura de la 8. Te escuchamos. Buenos días, mi querida Luis, amables televidentes con ustedes de vuelta. Así es, seguimos desde este punto en el noroeste de Guayaquil. Novedad es que aún continúan haciendo el trámite respectivo en lo que es el retiro de estos pesados camiones de la plataforma y de este trailer que quedaron aquí a la subida del paso a desnivel, ubicado en la avenida Casuarina o entrada de la 8, que une con la perimetral y la vía a Daule, y donde resultó herido un adulto mayor. Aún no se pueden llevar a los canchones vehicular estos pesados camiones. Siguen los trámites respectivos. Ya engancharon el camión de allá. El chofer que está en este primer carro nos contó de que tuvo un desperfecto en su vehículo. Se bajó junto a un amigo a arreglarlo y el vehículo de atrás, el otro pesado, lo chocó. El impacto hizo que su amigo cayera de aquí hasta la calzada. Mire, todo este paso a desnivel cayó el señor. En fotografías que vimos quedó con la mano dañada, el brazo derecho dañado, con golpes, y fue trasladado hasta el hospital del IES de los Seibos. Los vehículos serán llevados, repetimos, hasta los canchones de la ATN y a los conductores hasta la Fiscalía de Tránsito de la Florida. Esa es la situación que se vive a esta hora de la mañana. Compañeros en estudios amables televidentes, el tráfico está fluyendo, aunque un poco congestionado. La prensa también está presente aquí, recabando mayor información sobre este hecho, que se registró a las 5 y 30 de la mañana de hoy día, jueves. Vamos a permanecer en el punto, vamos a esperar que sean llevados, trasladados, sacados de esta vía estos pesados camiones. En los próximos minutos más, nos dicen los agentes de la ATM. Sigamos en estudios. Buenos días. Buenos días, Carlos Julio. Gracias por tu informe a esta hora de la mañana. 7 y 33, y seguimos con más información. Sicarios asesinaron con más de 7 disparos a un agente penitenciario en la ciudad de Esmeraldas. El atentado se registró en el sector Familias Unidas. Que nadie sabe cuándo les llega la hora y al parecer las amenazas se cumplen porque se cumplen. En el barrio Juan Pablo II, sur de la ciudad de Esmeraldas, sujetos a bordo de una motocicleta, llegaron al sitio y dispararon por varias ocasiones al guía penitenciario que estaba en compañía de otra persona y su pareja. Se trata de un tipo sicariato, de lo que tenemos las primeras informaciones, como se sabe, en una motocicleta. La víctima, que fue sorprendida al interior de su vehículo, al parecer se encontraba en su día franco y se desempeñaba como agente penitenciario en el centro de rehabilitación número 2 de Esmeraldas. En el sitio agentes de criminalística levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Estamos verificando cámaras que están cerca del lugar para saber sacar mayores características del hecho. Es decir, nuestras unidades investigativas ya se encuentran desplegadas para poder dar con los causantes de este hecho de sangre. Una vela encendida fue ubicada donde murió el guía penitenciario. Más de un vecino elevó una oración por el descanso del alma del hombre de 38 años de edad, mientras su amigo fue trasladado de urgencia a una casa de salud, fue alcanzado por las balas. La situación de violencia que está sucediendo acá en nuestra ciudad ya responde a otras situaciones, no es una violencia común, sino ya responden a otras situaciones. Mientras en el interior de un asadero de pollos, en el sector de la Parada 10, dos delincuentes a bordo y una motocicleta asaltaron a los clientes. El propietario del local fue herido en una de sus manos por un disparo de arma de fuego. Por la ventanilla negra me metí el revólver. Me manoteó el revólver, estuvimos forcejeando ahí. No le abrí la puerta e hizo tres tiros. En los seis distritos policiales de Esmeraldas, de enero a la fecha, se registran 70 muertes violentas, informó Iván Casamen. La policía detuvo a cuatro sujetos, entre ellos dos menores de edad, que presuntamente se dedicaban al asalto y robo en unidades de transporte público en Babaoyo, capital de los ríos. Los uniformados persiguieron hasta en el fango a los sospechosos. A los uniformados no les importó meterse en el agua, en el fango, con tal de detener a esta banda que mantenía en zozobra a los usuarios de la transportación pública de la vía Babaoyo-Montalvo. Tras dar un golpe, los persiguieron por el recinto Palmar y los capturaron. La presunta banda delictiva estaba integrada por dos adultos, pero también dos menores de edad. Inmediatamente comunican al 911, se activan los ejes de inteligencia, el eje investigativo, la CIPROBAG, el GOM del sector, y proceden luego de una persecución ininterrumpida del delito, se procede a la captura de estos cuatro ciudadanos. A los sujetos les encontraron como evidencias celulares, dinero en efectivo, billeteras, entre otras pertenencias que fueron reconocidas por varias de sus víctimas. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía por cuanto existen varias evidencias, varios celulares, bolsos, canguros, agendas, documentos personales de varias personas que se encontraban en el bus, con la finalidad de que se acerquen a la policía judicial, a la fiscalía. Con este accionar, la policía reafirma su compromiso de luchar por la seguridad ciudadana, esperando que las autoridades hagan lo propio. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y ahora les informamos que 28 personas de alta peligrosidad han sido detenidas este año, de las cuales 9 estaban en la lista de los más buscados a nivel nacional. Estas capturas se dieron en diferentes operativos ejecutados por el bloque de búsqueda de la policía. Uno de los casos más sonados de este año fue la operación Impacto II ejecutada en el cantón El Carmen de la provincia de Manaví, donde alias R4 de 27 años fue detenido por el delito de asesinato cometido en el 2020 en Santo Domingo en la cooperativa Che Guevara. Era parte de la organización Latin King. La disputa de territorio y el negocio ilícito del microtráfico, el tráfico para consumo interno, le quitó la vida a uno de sus supuestos rivales, donde este sujeto le propinó varios disparos con arma de fuego a la víctima, quien perdió inmediatamente la vida. Otra de las últimas capturas ejecutadas por el bloque de búsqueda de la policía se dio en el distrito El Empalme. Se trata de Carlos Guaray, uno de los más buscados de la provincia de Los Ríos, procesado por el delito de asesinato cometido en agosto del 2011 en Quinsaloma. Que varios sujetos ingresaron al domicilio de una pareja de esposos y de su hijo y con armas cortopunzantes les quitaron la vida. Es decir, luego de 11 años y gracias al trabajo de los agentes especiales del bloque de búsqueda, se logró la localización y captura de este ciudadano. En los primeros meses de este año se han detectado a 28 personas de alta peligrosidad requeridas por la justicia, de las cuales 9 estaban en la lista de los más buscados a nivel nacional. Muchos de ellos son miembros de organizaciones de crimen organizado. El delito ha tenido un impacto en todo el país. ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Mando, lo mando, lo mando, lo mando! ¡Sóla la mano! ¡Que se va a esposar! Frente a la ola de violencia desatada en la zona 8, la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad se fortaleció desde abril del año pasado en Guayaquil para capturar a los sujetos implicados en delitos execrables. ¡Sale! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! Y en el 2021 se detuvo a 45 involucrados en delitos de asesinato, violación, femicidio y tráfico de drogas, informó Roselena Vascones. Dos mujeres y una niña murieron cuando un árbol les cayó encima en instantes en que se bañaban en el río en Santa Rosa, provincia de El Oro. 7 y 43 de la mañana y seguimos con más información aquí en la Noticia Primera Misión. Luisa y amables televidentes, les contamos que una persona fallecida y otra herida fue el saldo de dos ataques a bala registrados en el suroeste de Guayaquil. En ambos casos los delincuentes se movilizaban en motocicleta. Veamos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de Jean-Pierre Escalada Silva, de 26 años, mientras se movilizaba en una motocicleta. El ataque se produjo en el sector conocido como Las Cinco Esquinas, en la intersección de las calles 31 y Oriente, suburbio de Guayaquil. El joven, quien era padre de dos niños y no registraba antecedentes penales, fue llevado al hospital más cercano, donde en horas de la madrugada reportaron su deceso. Como dicen eso, desde las puertas para afuera, yo lo conozco como un chico tranquilo, andaba jugando por ahí pelota, nada más. No solo es en el barrio mío, ya es algo de todo el Ecuador, ya la inseguridad. Pero no había pasado por aquí. En el sitio, agentes de criminalística levantaron más de 10 indicios balísticos para identificar a los responsables de esta nueva muerte violenta. Mientras que en las calles 16 y la E, sector del Cisne 2, fue baleado un sujeto de 28 años, quien registra 8 detenciones por robo, tenencia de armas de fuego y otros delitos. El sujeto permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Informó Jorge Salazar. Con 99 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de amnistías a favor de 268 ciudadanos. La decisión del legislativo fue calificada de histórica por los parlamentarios y líderes sociales presentes en la sesión plenaria. Culminada la votación, el Pleno de la Asamblea Nacional mostró su alegría por lo alcanzado. Incluso el coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, llegó hasta la curul de la presidenta del Parlamento para celebrar lo que consideraron un hecho histórico. Un hecho histórico de la Asamblea Nacional que permite devolver la justicia al país. Todos se merecían. Todos se merecían y ha sido décadas de persecución, décadas de encarcelamiento. Y no podía seguir el Ecuador en ese sentido. En ese contexto, de los 92 votos que se necesitaban para aprobar las amnistías, 99 fueron las voluntades que se sumaron. Las banderas políticas quedaron a un lado al momento de decidir. Creo que es una gran oportunidad para que en el ejercicio de la política no vuelva ninguna persona a ser encarcelada por pesar distinto. Paola, Virgilio, Cristian se merecían esto, así como Jofre y todos nuestros compañeros. Pero también hay muchas personas más que han sido perseguidas, sentenciadas por pensar distinto. En total, siete horas y media que se cerraron a las cuatro de la mañana de este jueves, le tomó al legislativo leer el informe y decidir. Mario Ruiz, parlamentario oponente del informe de amnistías, mocionó para que la votación se la haga en bloque. Su propuesta fue aceptada. Hoy por hoy también se da una amnistía para una reconciliación nacional, una reconciliación social. Esperamos que con esto el gobierno nacional también tienda los canales de diálogo con la oposición. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien también es parte de Pachacútic, se expresó con satisfacción tras conseguir unidad, a pesar de los desacuerdos políticos de ocasiones anteriores. Los luchadores populares, los defensores de los derechos humanos, los defensores del lago y la naturaleza y todas sus familias, hoy recuperan su libertad, recuperan la justicia en el país. De esta manera, lo que parecía que no pasaría, logró imponerse luego de reflexionar en que no se puede hacer patria, cuando el odio permite que las diferencias solo se puedan arreglar mediante la persecución. Informó Javier Rosero. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el norte de Guayaquil. Los afectados fueron trasladados hasta casas de salud. Uno de los vehículos involucrados quedó volcado en la vía. Accidente aquí en la avenida Las Aguas. En la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, de pronto había tráfico pesado. Y es que dos vehículos se habían impactado. Uno de ellos quedó en mala posición obstruyendo la vía. Y al que está acá, ya hay dos heridos aquí. Inmediatamente, personas que se encontraban en la zona intentaron ayudar a los afectados. Elementos del ATM llegaron al punto para tratar de organizar a los vehículos que por ahí pasaban. Dos personas heridas fueron trasladadas hasta una casa de salud, mientras se hacía el peritaje respectivo de lo que ocurrió. Se fijarán en las cámaras de seguridad de la zona para poder determinar de qué manera ocurrió el accidente. Informó Julio César Sao. Agua, accidente en la avenida Las Aguas. Un policía se enfrentó con dos delincuentes que había sustraído la motocicleta de un ciudadano en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Uno de los antisociales resultó herido. El agente de la policía fue alertado sobre el robo de una motocicleta por parte de dos sujetos. Ocurrió en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Y rápidamente pudo identificar a uno de ellos. Emprendió la persecución, pero en ese instante los delincuentes empezaron a disparar. Al momento de proporcionar este tipo de disparos, el servidor policial actúa haciendo uso progresivo de la fuerza con legítima defensa. Al verse atentar a su vida y la de terceros, saca su arma de fuego donde es impactado uno de esos dos ciudadanos. El sujeto en cuestión resultó herido en su brazo, pero su compinche pudo escapar. Lo trasladaron a un hospital donde se encuentra con resguardo policial. Y al final de todo este enfrentamiento, la policía cumplió con su trabajo. Los ciudadanos que le robaron la motocicleta la pudieron recuperar por medio de la actuación del servidor policial, del cual aplaudimos este servicio, este acto valiente por parte de nuestro compañero. De igual manera, se realizaron las pericias respectivas como ordena la ley. Tenemos el personal de criminalística en el lugar. Hay indicios balísticos tanto del servidor policial y hay ojivas percutivas, deformadas en el lugar, que es utilizado por estos antisociales. Informó Adriana Peralta. La Policía Nacional detuvo a dos supuestos sicarios minutos después de que aparentemente intentaran acabar con la vida de una persona. La tentativa de asesinato se produjo en el noroeste de Guayaquil y fue captada por una cámara de seguridad. Veamos. Ellos son el gatillero y el conductor de la motocicleta que aparece en el video. Son señalados como sicarios y días atrás intentaron asesinar a un hombre en el sector de la Juan Montalvo, el mismo que se salvó de ser alcanzado por los proyectiles. Minutos después de haber cometido el hecho, la policía logró dar con su ubicación en la cooperativa Estrella de Belén. Por la vestimenta, la moto, nosotros deducimos que se tratarían de los que ocasionaron los disparos y pudimos identificar que estos ciudadanos estaban ya involucrados en otros temas de muertes violentas. Tenían ya una boleta de captura y tenían su antecedente, ¿no? El revólver, pues no lo encontramos. Además, no, sin embargo, tenemos como indicios lo que es la motocicleta. Se trata de Francisco Alfredo Moreira y Brian Vélez González. Cada uno registra cinco detenciones por diferentes delitos, entre ellos por asesinato. Acudimos al lugar de los hechos. Allí se pudo constatar los orificios provocados por los disparos, que fueron al menos seis. Los habitantes se encuentran preocupados por lo que está ocurriendo. Estamos mal por aquí, queremos más seguridad. Yo paso en mi casa encerrada, más que todo, por seguridad con mis hijos. Se informó que el hombre a quien intentaron asesinar es un microtraficante de drogas y la motivación del ataque sería por disputas de territorio, informó Jorge Salazar. Dos mujeres y una niña murieron cuando un árbol les cayó encima en instantes en que se bañaban en un río en Santa Rosa, provincia de El Oro. Siete con cincuenta y siete minutos, las tropas rusas atacaron una maternidad en la asediada ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania. Al menos diecisiete personas resultaron heridas, algunas de ellas trabajadores del hospital. Enseguida les ampliamos la información. Diecisiete personas resultaron heridas durante el bombardeo ruso a un hospital materno infantil en Mariupol. Según los primeros reportes, no existe ningún infante afectado, todos son adultos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el ataque y lo tachó de atrocidad. Además, en sus redes sociales ha publicado videos sobre el alcance de la destrucción en el complejo médico. La Organización Mundial de la Salud señaló que han registrado dieciocho ataques contra centros y trabajadores sanitarios desde el inicio del conflicto. Esta institución instó a Rusia a que se comprometa a una pacificación. Esta violencia rompe cuerpos, mentes y almas, así que debe parar. Pero no es el personal médico el que puede detener la violencia, dijo el director de emergencias sanitarias. En la ciudad portuaria de Mariupol, del sureste de Ucrania, se había establecido un alto al fuego para el paso de civiles. Pero está siendo uno de los principales objetivos de las tropas rusas, por lo que la evacuación ha sido imposible por ahora. Zelensky reitera que rendirse no es una opción. Nuestra resistencia durante dos semanas ha demostrado que no nos rendiremos porque esta es nuestra casa, nuestras familias y nuestros hijos. Lucharemos hasta que podamos recuperar nuestra tierra y respondan por nuestra gente asesinada, afirmó. Rusia insiste en un supuesto programa de armas biológicas de Kiev. Aparentemente con financiación estadounidense, al tiempo que muestran el poder de los helicópteros y armamentos. ¿Qué utilizan sobre Ucrania? Informó Adriana Peralta. Dos mujeres y una niña murieron cuando un árbol les cayó encima, cuando se bañaban en el río Santa Rosa, provincia del Oro. Otros dos menores de edad que se encontraban en el sitio se salvaron del impacto. Y fueron rescatados por el personal de Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador y moradores que llegaron al punto. Muy bien, y con esto estamos poniendo punto final, aquí en la noticia, primera emisión. Enseguida la noticia en la comunidad, junto al mejor equipo, Hugo Gavilanes, Rosa Elena Vázquez y Alisson Carrillo. Que tengan un día estupendo, igual para ti, José Luis. Igualmente, gracias. Gracias.